esto también lo voy a subir después al canal de YouTube entonces como yo les había dicho por Slack la idea de la clase de hoy es que sea más práctica y vamos a revisar dos cuadernillos que ya están en el repositorio entonces uno es el que se llama PyTorch Tutorial bueno, un detalle es que el repositorio que el repositorio ahora dividí los notebooks ya en lo que son una carpeta actividades y una carpeta clases entonces la carpeta clases deberían ver el de fundamentos de aprendizaje supervisado que a propósito de este notebook es un repaso es simplemente un repaso de la unidad 1 entonces si hay algún concepto de la unidad 1 que tal vez no les quedó tan claro lo pueden revisar pero de lo contrario no es si la unidad 1 la tienen como súper bien entonces podrían incluso saltarse es como un complemento nomás para que todos hablemos el mismo idioma este sí ya es más importante el 1 PyTorch Tutorial que es el que vamos a revisar ahora y además vamos a ver también una actividad que se llama Neurona Cáncer que no es cáncer cerebral sino usar la neurona artificial para resolver un problema de clasificación que tiene que ver con cáncer tal vez el nombre no es muy adecuado entonces el tutorial el tutorial es no vamos a revisarlo completo ahora ya va a quedar algunas partes autónomas para que ustedes profundicen a mí me gustaría revisar como lo mínimo necesario para resolver el problema que vamos a hacer para que la clase no se haga tan larga entonces partamos con el problema y de a poco vamos a ir mirando el tutorial y viendo cómo se hace cada cosa ya entonces el problema bueno esto asumiendo que la primera parte del tutorial era con respecto a la instalación de PyTorch ya entonces si ya tienen si ya tienen todo esto instalado pueden seguirlo en vivo si no si por ejemplo no se manejan o es primera vez que están usando ambientes virtuales aquí les dejé un link para que a una clase una clase que es bien corta que es sobre ambientes virtuales esta clase este curso también está en YouTube grabado así que también pueden verlo ahí yo lo que les estoy pidiendo es que instalen del canal PyTorch ya porque PyTorch mantiene su propio canal de Conda la librería PyTorch que es la principal ya una una librería una dependencia que se llama Torch Vision que es para que no la vamos a usar en esta clase pero pero si en las siguientes cuando ya empecemos a trabajar con imágenes ya porque este tiene muchas utilidades para hacer clasificación detección localización bases de datos de imágenes que es lo que vamos a ver ya en la próxima sesión después dependiendo o no si ustedes tienen una GPU porque vamos vamos a ver que la GPU es un elemento del computador bastante importante para las redes neuronales si tienen o no entonces pueden instalar con esta línea que considera instalar CUDA ya que es un lenguaje de programación en GPU y del cual Torch se basa ya si tienes CUDA instalado entonces lo va a usar si no entonces si no tienen GPU entonces usan esta línea de hecho yo en este computador no tengo GPU así que estoy estoy a la antigua por decirlo así la última librería que es Ignite es una librería más reciente que es una librería que es de mayor nivel es una librería de alto nivel que toma Python y tiene algunas rutinas como como típicas que tú después la puedes llamar y hacer cosas como en una línea como entréname entréname una época de mi de mi modelo por ejemplo entonces esta esta la vamos a revisar en la próxima sesión práctica ya entonces ya instalado eso tenemos nuestro nuestro problema de cáncer ustedes pueden ver el puntero mi puntero no si mi hermoso puntero rojo excelente ya entonces lo primero dice descargue la base de datos Wisconsin Breast Cancer ya una base de datos clásica de Machine Learning y en este caso eso no lo tienen o sea tienen que correr este bloque que está acá nomás ya está listo entonces esto está en el repositorio UCI no sé si tal vez lo conocían tal vez Matías lo usó o Eliana lo usó es un repositorio que tiene muchísimas bases de datos entonces hoy en día si alguien quiere como meterse al mundo de Machine Learning y buscar bases de datos para probar su modelo UCI o Kaggle son las dos fuentes de bases de datos que que hoy en día por excelencia tienen bases de datos etiquetadas yo creo que en la próxima sesión vamos a usar Kaggle pero en esta vamos a usar un modelo más simple que haría un problema más clásico que es este Wisconsin Breast Cancer que es una base de datos de cáncer de mama que están clasificados como malignos o benignos ya entonces aquí estoy descargando descargo la base de datos estoy usando Pandas estoy seguro que ya se manejan porque deben haberlo visto ya en curso de bases de datos aquí no es necesario que sepan que sepan Pandas si si quieren aprender de Pandas el Info 147 o el base de datos taller de base de datos aquí simplemente estoy leyendo la base de datos extrayendo la columna la etiqueta que en este caso está en la base de datos escrito como una M de maligno o una B de benigno voy a agrandar un poco la letra ahí y la estoy convirtiendo a 01 ya porque necesito que sea numérica eso es un detalle lo segundo es la data que son todas las filas que vienen perdón todas las columnas que vienen después de la etiqueta de hecho puedo mostrarles la la base de datos la base de datos tiene una idea de paciente una etiqueta maligno o benigno y un montón de características que que son por ejemplo ver porque esto viene de una fotografía ya de una de de ¿cómo se llama? de una resonancia y a la resonancia le aplican uno por ejemplo miden una circunferencia del tamaño del tumor y le miden el radio ¿ya? y eso es una característica el radio por ejemplo en horizontal en vertical y esa es otra característica y así los radios de todos los nódulos de los tumores esos son los atributos que están acá ¿ya? entonces nosotros en base a eso en esa descripción de lo que de como geométrica del tumor vamos a ver si es maligno o benigno y aquí yo estoy dibujando la distribución la distribución de las etiquetas podemos ver al tiro que esta es una base de datos que está no groseramente pero igual bastante desbalanceada tiene muchos más yo aquí asigné cero al maligno y uno al benigno tiene más benignos que malignos eso de hecho es un escenario muy típico en medicina porque la mayoría de los tumores no son malignos entonces siempre de ejemplos de enfermos vas a tener poco en cambio ejemplos de sano podéis sacar de todos lados ya entonces lo siguiente es crear un modelo de regresión logística entonces los que ya vieron los videos de la semana pasada vieron entonces que la regresión logística es básicamente la neurona artificial entonces ¿cómo creamos un modelo en PyTorch? vamos al tutorial entonces este tutorial de PyTorch las partes que no son tan fundamentales las voy a ir pasando rápido lo primero que parte es explicando lo que es un tensor ¿ya? el PyTorch tiene dos cosas fundamentales una es la clase tensor y la otra es todas las herramientas que tiene para entrenar redes neuronales la clase tensor para los que han usado NAMPY y tienen experiencia con NAMPY es básicamente lo mismo que un NDArray pero de súper alto rendimiento ¿ya? o sea es como una es un objeto que podríamos imaginarlo como este cubo de datos de hecho puede ser puede tener una dimensión mucho más grande puede tener tantas dimensiones como uno quiera entonces este este hipercubo de datos que es lo que se llama un tensor que puede estar en tipo entero flotante soporta operaciones que son vectoriales están vectorizadas es súper rápido ¿ya? tanto en CPU como en GPU ese es el detalle importante NAMPY por ejemplo es rápido pero no soporta GPU en cambio los tensores están diseñados automáticamente para transferirse a la GPU y hacer operaciones con ellos ahí mismo que es justamente lo que vamos a querer para el caso de las redes neuronales porque vamos a querer hacer las operaciones en GPU para acelerar los cómputes si muy brevemente ¿por qué nos interesa la GPU? porque la GPU es como un procesador súper paralelo ¿ya? y hay muchas operaciones que nosotros vamos a hacer por ejemplo multiplicación de matrices convoluciones que todas son extremadamente paralelizables van muy bien con la arquitectura de la GPU por eso es que por eso es que nos interesa trabajar con GPU entonces el tensor que podemos crearlo podemos crear tensores llenos de cero llenos de unos aquí estoy mostrando un montón de formas distintas de crear tensores ¿ya? y que son como ven si ya conocen NAMPY y los ND Array esto es idéntico hay muchísimas formas de crear tensores tensores que están linealmente espaciados que son aleatorios con valores con valores definidos a mano hay de todo y más importante que yo creo que es lo que vamos a usar casi siempre es esto último ¿ya? que si tenemos un arreglo de NAMPY muchas veces vamos a tener una matriz de NAMPY como base ¿ya? la podemos convertir en un tensor con esto con Torch From NAMPY y ahí ya tenemos un tensor en Torch entonces esta esta es clave y esta la vamos a ocupar ahora ¿ya? tiene varios atributos que son útiles puedes ver el shape del tensor y eso es lo mismo que en NAMPY te dice el largo de cada una de las dimensiones el tipo pero además tiene el dispositivo el device ¿se fijan? en este caso yo creé un tensor y está en la CPU entonces así yo puedo saber dónde está y esto lo voy a intentar pero va a fallar me va a decir usted tiene una GPU pero es demasiado vieja lo lamento no puedo demostrarles esto juda error mi GPU ya no está soportada así que bueno lo intenté pero básicamente así se crea si yo puedo especificar cuando creo el tensor puedo especificar dónde quiero que viva si en la GPU o en la CPU hay todo tipo de operaciones para manipular tensores ya cambiar la forma el reshape es lo que nosotros vamos a ocupar más y lo vamos a ocupar más en la sesión siguiente así que de momento no voy a explicar mucho más esto es básicamente cambiar el orden de las dimensiones esta operación la vamos a necesitar cuando veamos redes convolucionales por supuesto los tensores igual que los ND Array de Nampai soportan todo tipo de operaciones aritméticas exponenciación logaritmo máscaras ya multiplicación suma etcétera todo si yo tengo un tensor en la CPU y lo quiero enviar a la GPU entonces esta es la sintaxis mi tensor se llama A y yo ocupo el atributo to para enviarlo hacia otro dispositivo que puede ser CUDA y eso te va a dar la primera GPU que tú tengas y si tienes más de una GPU eso es el caso por ejemplo de que estés trabajando en un servidor entonces puedes decir CUDA 0 CUDA 1 CUDA 2 y así lo apuntas a una GPU en particular yo esto no lo voy a probar porque no me va a funcionar y así mismo bueno también puedes decir tu CPU y lo devuelves de la GPU a la CPU y este es un detalle importante que los tensores soportan por defecto autodiferenciación nosotros ya vimos que gradiente descendente es fundamental para entrenar estas cosas y para eso necesitamos derivar pero obviamente derivar a mano especialmente si tu modelo es muy grande hoy en día ya nadie lo hace todos se lo dejan a lo que es la autodiferenciación y TensorFlow y PyTorch las librerías más importantes bueno la mayoría de las librerías de redes neuronales todas tienen autodiferenciación entonces aquí yo estoy mostrando un ejemplo ya estoy creando un tensor que está entre 0 y 10 y después estoy creando otro que es 5 por ese tensor menos 20 o sea esa línea azul ¿ya? y yo puedo llamar esta función del tensor esta función que se llama backward que la vamos a usar nosotros para calcular las derivadas de nuestro modelo ¿ya? yo llamo backward y eso calcula la derivada de y con respecto de x y bueno para nadie sería me imagino sorpresa que la derivada de y con respecto de x en este caso es 5 porque derivo esta cosa el 20 se muere y derivo con respecto de x me va a quedar el 5 ¿ya? y ahí está la línea la línea naranja de y a de x ¿ya? y aquí tengo otra función un poquito más complicada un seno un seno 2 pi x por exponencial de x a la menos 5 entonces tengo un seno una cosa que está así oscilando por esta como gaussiana que es lo que hace que sea cero en los bordes y máximo aquí al medio ¿ya? y la derivada yo la calculé a manito en papel y lápiz y la tengo aquí escrita y la voy a dibujar para que vean simplemente que se fijan de y a dx el naranjo y el verde coinciden perfecto entonces todo esto que hice de escribir la derivada a manito ya no es necesario está obsoleto así que se lo dejamos nomás a PyTorch ¿y por qué sirve esto? bueno en las redes neuronales como vamos a empezar a ver un componente súper importante es que son tienen una estructura jerárquica es un modelo anidado en otro ¿ya? y en realidad son muchos modelos todos anidados entonces hay un flujo que podría ser como este digamos que tengo un x ¿ya? y con eso calculo un z que es una función f1 de x y con eso calculo un y que es una función f2 de z entonces aquí hay una secuencia esto es lo que se llama en PyTorch y en TensorFlow y en estas librerías un grafo un grafo de cómputo y mientras más profunda es mi red más de estas funciones va a tener entonces este ejemplo es lo mismo que estaba mostrando arriba pero está mostrando cómo calcular los gradientes por ejemplo de i a de x o de z a de x ¿ya? usualmente vamos a querer componer una función muy grande y nos interesa el gradiente de la última con respecto a la primera eso es lo que típicamente vamos a hacer porque la primera son nuestros datos o perdón nuestros parámetros ¿ya? y la última es nuestra salida entonces nosotros queremos siempre la derivada de nuestra salida con respecto a los parámetros ¿ya? entonces este no lo voy a repetir porque es igualito al de arriba aquí pueden revisar después cómo se calcula la derivada de i a de x y de z a de x ya vamos entonces a lo que es cómo se define una red neuronal en PyTorch ¿ya? la red neuronal de PyTorch está bueno la red neuronal y toda la funcionalidad de redes neuronales está en este paquete que se llama torch.nn neural network y hay un modelo base que es torch.nn module entonces escribir una red neuronal en torch es heredar de este objeto y especificar sus funciones init y forward o sea tienes que especificar su constructor y la función forward que ya vamos a ver qué es lo que hace yo tengo aquí un ejemplo y lo vamos a completar ya esto entonces voy a hacer una red MLP que es lo que ustedes van a ver en los videos que tengo preparados para la sesión de la tarde ya los videos asíncronas que son de aquí a la otra semana así que nos vamos a adelantar un poco entonces yo creo una clase en Python ya crear una clase en Python es llamar class darle un nombre multilayer perceptron y así se hereda ya si no se acordaban de eso se hereda poniendo entre paréntesis y el objeto que yo estoy heredando que en este caso es torch.nn module luego yo tengo que especificar un constructor y una función forward ya y el constructor siempre mandatoriamente tiene que tener esto aquí lo que estamos haciendo con super es llamar al constructor de torch.nn module ya esta línea es como copy paste siempre tenemos que ponerla porque esto se encarga de ordenar todos los parámetros que nosotros le vamos a poner a nuestra red y dejarlos listos para que después nos podamos derivar entonces lo que tenemos que hacer aquí es crear todas las capas que va a tener nuestra red por ejemplo puedo crear una primera capa una capa oculta ya y la voy a crear como dice aquí en la instrucción esta es una red MLP una red completamente conectada puede crear una capa torch.nn linear que hace esta operación w por x más b ya esto es lo que hacía la neurona artificial o el regresor logístico entonces vamos a hacer torch.nn linear ya aquí en el constructor también es útil por ejemplo especificar algunas variables cuántas entradas va a tener mi problema no sé de antemano voy a dejarlo aquí especificado con un valor por defecto cuántas neuronas yo quiero en la capa oculta tampoco lo sé de antemano lo voy a dejar aquí especificado y cuántas neuronas yo quiero de salida si es un problema de clasificación binaria una pero si quiero clasificar más clases más de una entonces voy a dejar todo eso especificado aquí y ahora voy a crear entonces una capa linea que recibe dos argumentos recibe cuántas neuronas tiene de entrada y cuántas neuronas tiene de salida y ahí estamos listo eso fue todo con eso creé esta operación wx más b y en base a estos argumentos se va a crear un w y un b que son los parámetros del tamaño adecuado ¿ya? entonces ahora quiero crear la capa de salida la voy a llamar output torch n linear yo quiero conectar output con hidden entonces necesito que tenga tantas neuronas de entrada como salidas tiene hidden y las neuronas de salida las dejo especificadas aquí después también es útil dejar definida la función de activación que voy a usar nosotros vimos por ejemplo en los videos vimos la función sigmoide y tangente hiperbólica que son las más típicas ahí tengo entonces definida la sigmoide ¿ya? entonces con esto ya tengo definido todo lo que hay dentro de la red pero no he definido cómo se conectan eso es lo que hacemos en forward forward es para definir cómo conectamos la red entonces ¿qué vamos a hacer primero? vamos a hacer un paso intermedio donde aplicamos la función de activación a la capa oculta ¿ya? a hidden y tenemos que entregarle a hidden tenemos que entregarle la entrada o sea forward lo que hace es recibir un dato y devolver la salida de la red ¿ya? y el argumento x corresponde al dato entonces ahí se lo estamos dando después tenemos que hacer que z pase por la capa de salida y eso sería todo eso entonces es una red una red de dos capas ¿ya? la función de activación en la salida podemos ponerla o no podemos ponerla eso depende de la función de costo que vamos a usar ¿ya? eso lo vamos a hablar un poquito más adelante entonces veamos si esto está bien voy a cambiarle los nombres a las variables porque veo que les puse nombres distintos entonces van a tener que cambiar todo el código de aquí para abajo entonces vamos a llamar hidden dim y creo que los otros también se llaman no se llaman bueno no importa entonces hidden dim y ahí entonces creé mi modelo ¿se fijan? después yo llamo a la clase nomás con todos los parámetros que yo quiera especificar del constructor y después puedo ver model model.hidden ahí estoy viendo entonces la capa oculta ¿ya? y puedo ver sus pesos el doble B y los sesgos el B ¿ya? entonces esto es doble B y esto es B y aquí estoy viendo los tensores ¿ya? estos son los tensores que cree que como mi entrada por defecto es de tamaño 2 y tengo dos neuronas de capa oculta entonces tengo un doble B de 2 por 2 y un B de tamaño 2 entonces con esto volvemos a nuestro ejercicio ahora podemos definir un modelo podemos definir una neurona ¿ya? que tiene que heredar de Torch NN module tiene que tener un init ¿ya? tiene que tener mi super super línea copy-paste llamar al constructor del padre y tiene que tener un forward también y el forward tiene que tener un argumento que es los datos ¿ya? entonces como aquí vamos a hacer una neurona artificial vamos a hacer una neurona artificial tenemos que especificar el número de entradas que va a ser tantas características como tenga mi base de datos y el número de salidas en este caso va a ser 1 ¿ya? va a ser 1 porque yo quiero hacer clasificación binaria entonces yo sé que en este problema no necesito especificar un número de salidas distinto entonces voy a crear voy a crear mi modelo mi capa completamente conectada a mi neurona directamente la voy a llamar output ¿ya? que es un torch.nn.linear que tiene n-input y n-output 1 ¿ya? y el forward bueno tengo también una activación torch.nn.sigmoide ¿ya? voy a usar la sigmoide esto es más bien un regresor logístico que una neurona la neurona si recuerdan de los videos tenía una activación que era la función signo pero esa función no es derivable por eso es que se prefiere la sigmoide que la función signo nosotros necesitamos sacar derivadas para poder entrenar esta cosa entonces vamos a hacer self output de x eso calcula w por x más b y le aplica la función de activación y ¿a dónde se me fue el cursor? return listo eso fue todo como un poco anticlimático pero así se escribe una red neuronal en PyTorch obviamente lo que va a cambiar es que si tenemos más capas las vamos a ir definiendo aquí de una por una si tenemos más funciones de activación también las vamos a ir definiendo acá y luego el forward también va a terminar siendo mucho más largo aquí este es de una línea pero mientras más capas uno tenga es mejor escribirlo como vimos aquí en el tutorial un poquito más ordenado ¿ya? ya con eso entonces tenemos nuestra neurona pero ahora algo fundamental que necesitamos es crear datos o sea si ya si ya les quedó claro todo lo que vieron en la unidad 1 de aprendizaje supervisado y el tutorial o sea el el notebook 0 que yo les dejé entonces recordarán como concepto fundamental que cuando entrenamos un 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 clasificador ¿ya? necesitamos asegurar que no se sobreajuste necesitamos medir su desempeño y eso lo hacemos dividiendo nuestro conjunto de datos al menos en dos pero recomendable dividirlo en tres ¿ya? que son los conjuntos de entrenamiento validación y prueba ¿ya? yo en los videos que tengo para la tarde voy a voy a en el último video de hecho voy a tratar de nuevo ese tema y les voy a dar algunas recomendaciones y hay algunas recomendaciones que son en general para cualquier algoritmo de machine learning pero muy brevemente ¿qué qué qué es lo que hacemos con cada conjunto? con entrenamiento ajustamos nuestros parámetros con validación comprobamos calibramos nuestro modelo por ejemplo si tenemos algunos hiper parámetros como la tasa aprendizaje o la cantidad de neuronas lo calibramos en validación y test test lo reservamos para comparar nuestro modelo de red neuronal por ejemplo con otro con un árbol de decisión o una máquina de soporte vectorial un conjunto que yo no haya usado para nada ni siquiera para calibrar ¿ya? ese es el espíritu de test entonces si vamos a usar nuestro modelo solamente la neurona en este caso basta que lo dividamos en dos pero si quisiéramos comparar entre distintos modelos entonces lo más recomendable es que hagamos tres por eso aquí yo les puse crear conjuntos solo de entrenamiento y de validación ya bueno Scikit-Learn ya lo deben haber usado ustedes ¿cierto? ya en la unidad 1 que es la librería la librería digamos estrella de Machine Learning en Python algo tiene de redes neuronales pero en general no es tan avanzado como lo que se puede hacer en Python ¿ya? pero lo que sí tiene modelos clásicos como los árboles de decisión los ensambles la máquina de soporte vectorial todos esos están listos y además hay mucha funcionalidad para estudiar modelos para calcular métrica para preparar los conjuntos para hacer selección de características ¿ya? y aquí vamos a usar justamente Model Selection Model Selection porque lo que yo quiero es en base a mi conjunto de datos ¿ya? mi conjunto de datos se llama Data y mi etiqueta se llama Label entonces Data tiene son 30 características y 569 datos bueno Label por supuesto por supuesto son 569 etiquetas entonces yo quiero dividir eso en dos y podría hacerlo podría hacerlo haciendo una permutación aleatoria con NumPy pero ¿para qué? si tenemos scikit-learn model selection y aquí hay un un shuffle split o mejor aún este stratified shuffle split entonces stratified shuffle split ¿qué es lo que hace? para los que no sabían en Jupyter con este signo de interrogación levantan la ayuda lo que hace es tú le dices cuántos splits tú quieres hacer cuántas particiones aleatorias quieres hacer en este caso vamos a hacer una le das el tamaño del dataset de entrenamiento o el tamaño del dataset de test y te divide te lo divide en dos ¿ya? esto es un iterador entonces nosotros lo vamos a usar en realidad vamos a hacer un solo split vamos a decir que el train size es 0.8 80% y vamos a llamar vamos perdón vamos a crear el iterador y vamos a con esto crear un set de índices de entrenamiento y de validación llamando next creo que era así no, no era así era ayuda sss get en splits split split x x y entonces sss split y tengo que darle data y tengo que darle la etiqueta ¿por qué tengo que darle la data? bueno, en realidad esta cosa te va a devolver un set de índices ¿cierto? va a devolver un set de índices entonces en realidad tal vez no es tan importante que le des la data pero si es importante que le des las etiquetas porque yo estoy haciendo una partición que es estratificada estratificada significa que yo quiero preservar la proporción de casos benignos y malignos en el test y en la validación ¿ya? no quiero que uno sea sea por ejemplo con los puros benignos y el otro con los puros malignos quiero quiero que se mantenga la proporción que existe y por supuesto tengo que llamar al next del literador y ahora puedo ver por ejemplo que train idx me dio un set de índices un arreglo de teros 455 y valid 114 entonces con eso con eso tengo ya los índices de mis conjuntos de validación y entrenamiento pero ahora tenemos que volver al tutorial porque tenemos que aprender bueno aquí está hay una sección súper importante que vamos a verla en lo que sigue que es cómo entrenar la red neuronal pero de momento vamos a saltar un poco y vamos a ir acá a entrenar entrenando en un conjunto de datos ¿ya? entonces aquí hay un ejemplo que después ustedes pueden correr pero lo importante que quiero que veamos es que para comunicarle los datos a la red neuronal Torch tiene unas estructuras ya que son el dataset y el data loader y nosotros tenemos que heredar de ellas para para poder convertir primero nuestro dataset en tensores ¿ya? porque de momento es un pandas bueno en realidad yo ya lo convertí en ampide pero necesito necesito pasarlo a tensor entonces el dataset vendría siendo nuestra base de datos en formato Torch ¿ya? y data loader es aquello que le va a ir como inyectando la data a la red neuronal ¿ya? veamos el dataset primero bueno dataset uno puede heredar de dataset y crear su propio dataset o puedes usar algunos de los que ya están y en particular ahora vamos a usar uno que es bien simple que se llama tensor dataset que lo único que tú haces es entregarle es crear el dataset y entregarle una secuencia de tensores y en este caso hay dos tensores que yo quiero que son que son los datos y las etiquetas ¿ya? eso es lo que yo quiero entregarle a mi red entonces vuelvo aquí yo ya dejé dejé el tensor dataset de ahí entonces voy a crear mi torch dataset como tensor dataset y tengo que darle dos tensores entonces voy a crear un primer tensor usando from numpy le voy a entregar la data y un segundo tensor from numpy label entonces ahí yo creé un dataset de torch usando data y label y yo este este dataset todos los datasets tienen un atributo que se llama getItem ¿ya? entonces yo le doy un índice y me devuelve me devuelve un ejemplo entonces me devuelve estos son los atributos y esta es la etiqueta me devuelve una tupla ¿ya? yo también podría escribir mi propio dataset si tuviera una por ejemplo si yo quisiera que el dataset haga esto esto que yo hice aquí manual yo podría hacerlo dentro del dataset para eso tendría que heredar de dataset y escribir yo mi propio dataset eso lo vamos a hacer en sesiones siguientes cuando trabajemos con imágenes de hecho ya entonces ya tengo mi dataset y ahora quiero mi torch train ¿ya? quiero mi dataset de entrenamiento voy a separar el dataset de entrenamiento y el de validación y para eso voy a usar esta clase de data que se llama subset o subset entonces subset recibe un dataset que yo acabo de definir y además recibe un set de índices entonces yo le doy el dataset que cree aquí y los índices de entrenamiento y esta va a ser mi base de datos de entrenamiento y ahora voy a hacer lo mismo para mi base de datos de validación y ahí ya tengo entonces mis dos bases de datos lo último son volvemos al tutorial los data loader entonces un data loader es algo que recibe un dataset recibe un tamaño de batch y algunas otras opciones y esto es un iterador entonces esto es un iterador que yo puedo yo puedo iterar con un for en Python todos los iteradores son yo con un for los puedo ir llamando y lo que va a hacer esta cosa es que me va a devolver de dataset un mini batch de tamaño por ejemplo 1 ahí está especificado batch size igual 1 pero yo podría especificar cualquier otro tamaño entonces voy a crear ahora un train loader que es un data loader que recibe torch train ya con un mini batch con un batch size de tamaño 32 y con el argumento shuffle igual true ya ¿por qué? porque es súper importante en el entrenamiento entregarle los datos mezclados en cada época ya es muy mala práctica entregarle siempre los datos en el mismo orden porque eso podría provocar un sesgo y voy a hacer lo mismo con validación y esto es torch valid como en la validación yo no estoy entrenando ya no estoy ajustando parámetros no tengo para qué entregarse los desordenados puedo usar false y además puedo darle un mini batch mucho más grande ya tranquilamente yo creo que la discusión sobre los tamaños de mini batch la vamos a tener en sesión siguiente ya pero de momento decirles que lo más recomendable es que el mini batch de entrenamiento no sea tan grande ya porque eso está relacionado con cómo aprende la red ya pero como dije eso necesita más teoría y lo vamos a discutir en próxima sesión por eso es que yo estoy aquí poniéndole al train un tamaño de batch más chico que el que el de validación el tamaño de batch grande es súper bueno porque es súper bueno computacionalmente porque va a hacer que la GPU se ocupe más y que todo ande más rápido ya pero el problema es que para entrenamiento si usamos uno muy grande el entrenamiento es peor ya entonces de momento lo dejamos así en 32 y la explicación más detallada se las voy a dar después entonces con eso ya tengo todo lo que necesito con respecto a la data volvamos ahora al entrenamiento ya aquí está este es el esquema general de un entrenamiento en PyTorch ya esta es como la receta de cocina por decirlo así ponle el azúcar ponle la harina listo aquí están las galletas entonces la receta parte primero recordar que queremos aplicar gradiente descendente que gradiente descendente lo aplicamos durante varias épocas ya una época es una presentación de todo el conjunto entonces hay un primer for que es por las épocas hay un segundo for que son los minibatches ya la data si yo por ejemplo no tuviera minibatch y le presentara toda la data de una entonces este for no existiría pero lo usual hoy en día y lo más práctico es entregarle la data en grupitos ya que son los minibatches entonces estos minibatches los vamos a sacar del dataloader ya esa es su función y después esto es ya la la digamos la receta full receta lo primero que tenemos que hacer es eliminar los gradientes que teníamos de antes ya queremos queremos hacer todos los gradientes cero ya luego queremos evaluar nuestro modelo que es lo que estamos haciendo aquí desempaquetamos nuestro minibatch ya usamos la función forward de nuestro modelo para calcular una predicción que yo llamé aquí y gorro ya y gorro es lo que yo quiero que se parezca al y que es la etiqueta después calculo la loss que puede ser por ejemplo la entropía binaria ya para clasificación o el error cuadrático medio para regresión calculo la loss con esto con backward le calculo el gradiente ya entonces se fijan de la loss yo calculo el gradiente todo para abajo hasta los parámetros y ahí tengo todos mis gradientes calculados y con el último paso lo que hago es aplicar el gradiente descendente significa decir mis parámetros son igual a los parámetros anteriores menos la tasa de aprendizaje por los gradientes que calculé con backward y eso es todo de nuevo tal vez un poco anticlimático pero hay hartas cosas hay hartos detalles que se pueden ver aquí en particular estos tres no los habíamos bueno el optimizer cero grad tampoco lo habíamos visto hasta ahora y eso es lo que yo tengo aquí bien detallado acá entrenamiento de redes neuronales entonces para entrenar necesitamos dos cosas en ese esquema general la función de costo que la función de costo es lo que vamos a minimizar y el algoritmo de optimización o el optimizador que es cómo vamos a hacer esa optimización ¿ya? si la función de costo tiene este tipo de sintaxis yo la defino están todas definidas en nn ¿ya? las típicas yo podría también por ejemplo escribir una función de costo o yo escribir mi propia función no tiene por qué ser una función de las que están aquí en Torch pero las típicas por ejemplo si yo quiero un problema de regresión está implementado el error medio cuadrático si yo quiero clasificar binario ¿ya? cero a uno está la entropía binaria la entropía cruzada binaria ¿ya? que es la la loss del regreso logístico esta es la loss del regresor lineal ¿ya? también tienen otra tiene la del regresor logístico tiene dos versiones una que requiere salida sigmoide y otra que no esta es un poquito más estable es más recomendable porque usan los truquitos ese detalle lo podríamos conversar más adelante y si quiero hacer clasificación multiclase tengo la entropía la entropía cruzada ¿ya? la no binaria ¿ya? o la log verosimilitud ¿ya? entonces estas son las funciones de costo más usadas ampliamente usadas las más comunes y están todas ya en torch.nn y todas se llaman de la siguiente manera creo la función y le doy algunos argumentos el primero redaction es para indicar si quiero que me devuelva una suma o un promedio ¿ya? recuerden que estas funciones lo que hacen es que toman el minibatch y calculan el error y después te pueden devolver el promedio del error significa que está dividido por la cantidad de elementos o la suma el error total ¿ya? entonces yo puedo especificar si es la suma o el promedio también puedo especificar si quiero ponderar ¿ya? por ejemplo hay una clase que es más importante que otra tal vez para mí es mucho más importante clasificar bien a los que sí tienen tumor que a los que no tienen ¿ya? entonces yo puedo ponderar y decir por ejemplo que la clase 1 es más importante que la 0 entonces que mi criterio debería estar más cargadito a la clase importante ¿ya? y con el criterio luego yo puedo calcular la loss el criterio se fija yo lo creo como este objeto y después lo llamo como una función una función que recibe la salida de mi red y la etiqueta eso es lo que estábamos haciendo aquí en la receta de cocina esto de acá si se fijan aquí criterio ya está definido ¿Felipe? ¿y por qué aquí la salida de la red en el caso que estamos haciendo del cáncer va a ser 1 y 0 ¿verdad? no va a ser un número entre 0 y 1 ah ya va a ser real entonces sí va a ser un número entre 0 y 1 porque es tienes que pensarlo en el regresor logístico es como la probabilidad de pertenecer a la clase 1 ah perfecto sí 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 bueno y lo otro aquí mismo en esta que está mostrando ¿por qué no ocupa o pasa el loss al optimizador no sé como que se ve que no lo está o pareciera ser que no se está ocupando en la ah como que no tiene ninguna relación sí eso eso claro excelente pregunta de hecho lo que viene ahora es que es hablar del optimizador el optimizador te fija tú también lo creas de antes te fija aquí yo lo estoy llamando como si ya estuviera pero tiene que haber un paso previo que es cuando lo creas y cuando lo creas tú le tienes que dar los parámetros de tu modelo entonces el modelo se llama model yo le doy model.parameters y este optimizador se queda como escuchando los gradientes de ese modelo ahí está la conexión buena perfecto y ya no tienes que no tienes que te fijas esto calculó todos los gradientes y ya no tienes que dárselos al optimizador porque el optimizador sabe cuáles parámetros está está siguiendo claro buena gracias ya entonces si ya está definido el modelo uno define el optimizador ya puede ser por ejemplo gradiente descendente estocástico que es lo que vieron en las lecciones en las lecciones de hoy día van a ver varios más van a ver las heurísticas que tienen tasa de aprendizaje adaptativa ya en particular Adam entonces eso es material es material para que lo revisen después en la sesión asíncrona pero todos se definen más o menos parecido uno esto no está en NN sino que está en otro módulo que se llama Optim entonces torch.optim SGD le das los parámetros del modelo le das la tasa de aprendizaje y opcionalmente hay otros argumentos como por ejemplo regularización también es tema de la sesión asíncrona momentum si es que algunos optimizadores soportan momentum ya eso recuerden momentum era para que el gradiente descendente no se quede pegado en un mínimo local ya un poco de inercia en los parámetros y yo lo creo y después lo que tengo que hacer es llamar optimizer.step una vez que yo haya calculado los gradientes ¿se fijan? entonces este modelo de entrenamiento es bien flexible porque yo podría tener por ejemplo optimizadores distintos siguiendo a distintos parámetros ¿ya? uno tal vez más rápido otro más lento entonces yo puedo llamar a uno a uno lo puedo llamar en cada época a otro lo puedo llamar cada cierta cantidad de épocas ¿ya? pero en el esquema más general vamos a hacerlo así ¿ya? profe una cosa respecto al gradiente descendiente ¿cuáles son las limitaciones para aplicarlo en las redes neuronales? porque tengo entendido que después se utiliza como algoritmo de Brad Popovich cuando hay muchas capas o cosas por el estilo pero ¿cuál es el problema? o eso se ve en lo de más rata sí estaba en la sesión asíncrona pero igual lo voy a mencionar ahora brevemente o sea gradiente descendente es el pan con mantequilla de las redes neuronales todas las redes se entrenan hoy en día con gradiente descendente y eso significa que hay una dificultad que es calcular el gradiente cuando tienes un modelo que es anidado ¿ya? en el regresor lineal y el regresor logístico es bien fácil pero cuando tienes el modelo anidado ahí tienes que usar backpropagation que es básicamente usar la regla de la cadena tienes que usar la regla de la cadena para derivar la salida con respecto a la oculta la oculta con respecto a la oculta que sigue y la oculta que sigue con respecto a la entrada por ejemplo y eso el detalle de la matemática de esa aplicación de la regla de la cadena está en la sesión asíncrona hay un video dedicado a eso y luego de eso se explica también esto este por ejemplo este optimizador que se llama ADAM que es ampliamente usado hoy en día y que es un gradiente descendente pero que escoge la tasa de aprendizaje de forma automática ¿ya? el parámetro más sensible por lejos es la tasa de aprendizaje el paso ¿cuánto avanzo? el gradiente me dice la dirección nomás pero la tasa me dice cuánto y este model este optimizador esta es una heurística ¿ya? en el video está explicado cómo funciona que lo que hace es seleccionar una tasa de aprendizaje que es adaptiva o sea que es primero distinta para cada parámetro algunos parámetros pueden ir más rápido otros más lento y además se selecciona automáticamente se actualiza automáticamente dependiendo de cómo van cambiando los gradientes y esta heurística yo diría que funciona bastante bien es recomendable tal vez siempre partir con uno de estos con uno de estos gradientes descendentes adaptivos y después cuando ya uno quiere como hilar muy fino volver al gradiente descendente estocástico con una tasa de aprendizaje como ajustada por ti pero partir con este es bueno porque así puedes calibrar los demás parámetros de tu red cuántas neuronas cuántas capas y cuando ya estás seguro que funciona con Adam la literatura sugiere volver al gradiente descendente estocástico gracias ya bien vamos entonces al ejercicio y vamos a necesitar entonces los criterios el criterio aquí lo que vamos a hacer es el loop de entrenamiento entonces para eso necesito un criterio y esto es recordemos clasificación es con una neurona así que clasificación binaria ya entonces voy a usar la BCE que es la binary cross entropy ya y voy a usar la BCE normal ya hay dos casos la BCE loss y el que vimos el que se veía aquí la BCE with logics ya la loss recibe una probabilidad entre 0 y 1 la que tiene la logics recibe esto la salida lineal y es un poquito más estable numéricamente pero cuando tienes un modelo tan chico como este eso en realidad no es un problema pero si es recomendable considerar todas las versiones que son con logics cuando uno tiene una red más grande ese detalle numérico lo vamos a ver más adelante cuando veamos cuando entrenemos redes más grandes de momento vamos a simplemente usar la entropía binaria cruzada normal y le vamos a decir que reduzca con suma y podríamos decirle también podríamos usar ponderación pero hagamos eso después mejor y lo otro que tenemos que hacer es el optimizador torch.optim y vamos a usar adam bueno hay varios hay varios optimizadores adaptivos ojo está ada grad ada delta adam ada max adam w y ya se le están acabando los nombres simpáticos vamos a especificar una tasa de aprendizaje y aquí tenemos que darle bueno algo que me faltó por supuesto es que tengo que crear mi modelo model y mi modelo se llama neurona neurona y tengo que especificar el input y el input ¿cuánto es? es 30 30 atributos entonces yo voy a decir data.shape 1 ahí le estoy diciendo la cantidad de columnas que tiene data ¿ya? y ahora a adam yo le puedo decir mira yo quiero que actualices esto los parámetros los parámetros de mi modelo con eso ya está todo definido bien inscrito ahora lo que tenemos que hacer es entrenar voy a poner un número fijo 100 ese es el primer for el de las épocas luego voy a iterar en mi trainloader ¿ya? x como y no he usado esos nombres de variables ¿sí? no ya entonces for x y in trainloader se fijan yo estoy aquí desempaquetando desempaquetando directamente x y y vamos a imprimamos x y hagamos un break al tiro solamente para dibujar cómo se ve entonces x es un tensor de datos ¿ya? que es de 32 por 30 son 32 ejemplos porque mi mini batch es de tamaño 32 y tiene 30 atributos entonces ahí ya está desempaquetado el x y el y entonces la receta de cocina lo primero que tenemos que hacer es siempre nuestro optimizador borrarle los gradientes que tenía de la de la iteración anterior después tenemos que evaluar nuestra red model.forward creo que hoy en día uno puede hacer directamente model model de x y eso ya llama el forward pero a mí me gusta como hacerlo así porque siento que queda más claro lo que estoy haciendo voy a llamarla loss que es el criterio de i hat con i ¿ya? entonces ahí estoy comparando la predicción de mi red con la etiqueta que ojalá sea pequeña después llamo a loss.backward y después llamo a optimizer.step y eso con respecto al entrenamiento ahora obviamente a mí me gustaría evaluar mi modelo y voy a hacer lo mismo en validloader ¿ya? aquí ya no voy a usar el optimizer solamente voy a voy a calcular estas dos y voy a crear una variable que se llama epoclose que va a partir en cero y a la cual yo le voy a ir sumando el error de validación ¿ya? de manera que después al final de la época yo voy a decir print voy a decir época n-epoc loss de validación los puntos epoclose y esa es entonces la loss de validación y ahí está la época la veamos en una en una época si todo esto funciona va ahí salió epoc cero loss de validación 1-1-6-0 y me está diciendo un problema que el target size es 32-1 que es diferente al input y lo cual está de precavo interesante bueno pero si está de precavo o sea si me están avisando que está de precavo tendré que preocuparme ahora entrenemos y si no funciona nos preocupamos de eso entonces eso fue una época idealmente vamos a entrenar varias épocas y queremos que la loss de validación baje entonces voy a entrenar y ahí este es un modelo chiquitito se fijan entonces la loss de validación bajó 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 llegó a un mínimo de 15 de hecho podríamos aumentar un poco vamos a aumentar no tan groseramente ahí se está está llegando aquí llegó como a un mínimo más o menos de 12 en la validación pero a esta altura ya está ya se ve que está fluctuando porque como que sube baja sube baja sube baja entonces aquí viene una parte que igual es importante que está al final del tutorial ya que es esto cuando nos detenemos o sea ya podemos poner un cierto número de épocas pero cuando parar esa es una pregunta súper importante entonces si recuerdan de la clase de las lecciones cuando vimos el entrenamiento de validación la idea de la validación no solamente usarla para calibrar los parámetros sino que también la podemos usar para evitar que nuestro modelo se sobreajuste el sobreajuste es clave aquí cuando el entrenamiento se empieza a ir a cero y la validación empieza a aumentar a aumentar a aumentar ahí significa que mi modelo ya se está aprendiendo de memoria el conjunto de entrenamiento y que yo debería detenerme yo no debería seguir entrenando entonces ¿qué es lo que puedo hacer? ¿qué es lo que se hace típicamente? es una cosa como la que sigue se fijan esto es la misma lógica que yo les estaba mostrando recién donde primero hago un mini batch de entrenamiento ya y evalúo luego hago un mini batch de validación y evalúo aquí estoy calculando las dos loss la de train y la de validación y si mi modelo si mi modelo obtiene la mejor loss de validación que he visto hasta ahora entonces lo guardo ese entonces es mi mejor modelo hasta ahora voy siempre guardando el que tenga mínimo error de validación de tal forma que yo no me quedo con el de la última iteración porque el de la última iteración podría no ser bueno el mejor es el que obtuvo error mínimo de validación y eso Torch tiene aquí una función que se llama save que yo le doy un diccionario y en particular yo lo que quiero guardar es el estado de mi modelo opcionalmente podría ser también el estado de mi optimizador si yo quisiera como seguir entrenándolo desde ese punto pero lo más importante es esto model tiene una función que se llama state dic el diccionario de estado que tiene todos sus parámetros con eso entonces yo tengo puedo reconstruir después la red yo la reconstruyo usando esto load creo un modelo un modelo vacío un modelo de cero y digo model.load y le doy el archivo el archivo que yo acabo de crear entonces así yo cargo tengo guardadito y bien seguro el mejor modelo que obtuve durante el entrenamiento y después cuando termina todo esto y yo me fui a hacer un café volví regenero el mejor modelo que tenía hasta ese minuto ¿ya? esa es la idea entonces de esto que se llama checkpointing que es un tema que también está en las lecciones que siguen ahora entonces ¿esos son los pesos de mi modelo? los pesos los parámetros claro los pesos y los sesgos de todas las capas eso mismo entonces se fijan aquí hay una época donde tuvo 14 y después aumentó eso este como inestabilidad me podría decir que la tasa de aprendizaje está muy alta Adam es adaptivo pero igual tiene una tasa de aprendizaje inicial entonces tal vez podemos bajársela un poquito tal vez ahí se la bajé demasiado se ve que no ha cambiado nada ah bueno y lo otro que teníamos que cambiar no sé porque ella dejó de de hacer de lanzar el warning va oh ¿qué pasó ahora? algo extraño algo extraño había pasado algo extraño había pasado creo que mi computador está está medio poseído esto esto claramente es demasiado lento porque ni siquiera se está moviendo la luz entonces dejémosla como estaba digamos que que este es el mejor resultado que tenemos hasta ahora como ya les dije lo mejor sería usar checkpointing como está aquí ir midiendo la luz de validación hacer algún tipo de early stopping que es algo que también se va a discutir en la sesión asíncrona pero pasemos ahora a evaluar el modelo ¿ya? eso también es importante ya como me está quedando poco tiempo digamos que en este caso sí este último modelo es el mejor entonces ¿cómo yo lo evalúo? ¿ya? aquí es donde entonces están está lo que lo que yo les había puesto en el en el notebook cero que para mí entonces como un resumen nomás de lo que de lo que deberían haber visto en la unidad 1 que son las matrices de confusión las curvas ROC ¿ya? curvas de desempeño todas estas métricas el tasa de falso positivo verdadero positivo precision recall etc y este caso es un caso desbalanceado entonces precision y recall de hecho son mejor que tasa de verdadero y falso positivo de aquí para evaluar el modelo es bastante simple nosotros tenemos tenemos ¿se fijan? desde scikit-learn las métricas podemos calcular la matriz de confusión o el classification report a ver creo que no estoy seguro si había importado esto import scikit-learn punto metrics entonces de metrics voy a sacar un classification report que lo voy a imprimir por supuesto entonces ahora voy a evaluar el modelo ¿cómo puedo evaluar el modelo? lo que necesito son estos son los i-hat o los i-gorros entonces voy a crear una lista una lista vacía y voy a recorrer el loader de validación calculando las predicciones de mi modelo entonces las predicciones son las predicciones son i-hat ahí las voy a ir llenando en esta lista las quiero de inmediato en formato NumPy para poder pasárselo a scikit-learn entonces para eso tengo que primero usar este atributo que se llama detach que lo que hace es sacar este resultado del grafo de cómputo y después NumPy que es convertirlo a NumPy tal como dice su nombre entonces con eso voy a ir sacando los los y-gorros ¿ya? voy a hacer eso aquí entonces los y-gorros acá están son puros números entre 0 y 1 ¿ya? bueno otra cosa importante también es que necesito necesito los labels tengo que hacer otra lista y punto append y detach esto no va a funcionar y real le voy a poner y real detach NumPy ya con eso entonces voy a tener ihat y real esto está bien ya entonces lo que tengo que hacer ahora es hacer mi classification report sklearn metrics classification report que recibe las etiquetas verdaderas y las predicciones ya y las predicciones estas si no me equivoco tienen que ser eh y real creo que tienen que ser entero no pueden ser eh no pueden ser eh flotantes como están aquí veamos que es lo que dice si no puede mezclar no puede ya perfecto entonces necesitamos convertir nuestro nuestro resultado que está entre cero y uno ya a eh uno o cero y eso lo podemos hacer por ejemplo con una máscara ya entonces ahí tenemos tenemos eh verdadero para los que están los que son uno y falso para los que son cero a ver si me deja parece que las dimensiones del arreglo no coinciden o no porque el otro es arreglo de arreglos es que ambos son arreglo de arreglos por eso estoy haciéndolo con el primero eh ya ahí está pero hay que imprimirlo más bonito bien ya tengo entonces una precisión del cero noventa y cinco se fijan yo tomé la predicción de mi red la predicción de la red es un número entre cero y uno ya entonces yo ahora quiero que me diga cero o uno y por eso yo tomo yo yo le pregunto si es que es mayor que cero cinco ya entonces esto me va a devolver un verdadero o un falso ¿tiene cáncer o no tiene cáncer? así así de cuática la pregunta entonces tengo para la clase cero y para la clase uno ya no me acuerdo no me acuerdo cuál era cuál cero es maligno y uno es benigno entonces para los malignos tengo una precisión del cero noventa y cinco un recall del cero noventa y tres y un F1 score de cero noventa y cuatro ¿ya? y para el benigno tengo números un poquito mejores lo cual es esperable porque yo tengo más ¿ya? se fijan la base la base de datos está desbalanceada entonces ¿qué debería hacer yo ahora? bueno hay obviamente varias opciones una opción sería tomar más muestras de la clase cero para que mi base de datos quede balanceada otra opción sería sería por ejemplo ponerle una ponderación a la clase cero para que sea un poquito más importante ¿ya? y ahí estos números deberían quedar más o menos parejos en todo caso ya cero noventa y siete para un clasificador simple como este es algo bastante bueno entonces aquí están las métricas totales de la accuracy total cero noventa y seis cero noventa y cinco cero noventa y seis ya queda un minutito así que pasemos a preguntas si es que si es que alguien tiene ¿sí? dale nomás Ángelo ¿cuál es por ejemplo la diferencia entre ocupar el por ejemplo el vector cero o sea el primer arreglo entre otro no entendí la pregunta ¿a cuál qué te refieres? por ejemplo el irreal cero ese es un detalle yo debería haber hecho esto en realidad con cat nate eso porque a ver esta base de datos era ¿cuántos ejemplos teníamos en validación? valid idx shape tenemos 114 no más y el tamaño de batch yo lo puse 128 es más grande que la base de datos entonces lo que hace Torch en ese caso es que me entrega toda la base de datos ¿ya? pero normalmente esto es muy raro porque esta base de datos es chica pero normalmente la base de datos es mucho más grande que el tamaño de batch entonces por eso es que yo aquí lo que hice fue ir recorriendo el valid loader y guardando las predicciones solamente que como es un solo batch quedó una red una lista con un solo elemento pero para hacerlo como bien uno debería hacer esto al final debería ser irreal es igual a la concatenación de todos los elementos en este caso es un solo elemento no importa porque en el caso general no es así entonces ahí ahí tengo mi todos mis ihat y mis irreales y esto lo puedo sacar y es lo mismo ¿te fijas? o sea así así está bien hecho en realidad así está bien hecho porque así estoy considerando todos los ejemplos en el caso de que yo tuviera varios minibaches que es lo típico bueno y aquí abajo queda el tema de la precision recall la curva de precisión y recall que eso asumo que lo lo vieron en detalle con con Matías si ya perfecto entonces a ver si me resulta así rápido uy que fea ya algo no debo estar haciendo bien pero se ve que la precisión está bien alta o sea en este régimen es donde yo quiero trabajar donde tengo alta precisión y alto recall pero también puedo estar en un régimen de muchísima precisión y recall muy malo pero aquí tengo algunos resultados algunos puntos de operación que son buenos Yaku ¿alguna otra pregunta? ¿o si no variar ese umbral que puso ahí arbitrariamente en 0.5 afectará harto la la precisión recall puede afectar de hecho la la curva esta curva de precisión recall o la curva rock ya bueno tiene otros argumentos así que no la pude mostrar pero estas curvas lo que hacen es probar como distintos umbrales cada punto es un umbral distinto entonces yo aquí esto está mostrando como un punto de esta curva pero no tendría por qué ser el mejor porque el mejor me tinca que es este que está a cabo el que tiene máxima precisión y máximo recall entonces yo podría usar otro 0.6 bueno no cambió nada 0.6 0.8 tampoco cambió nada 0.9 tampoco cambió nada y ahí cambió algo 0.0999 pero ahí me fui me fui en mal ahí funcionó peor claro está matando a esta gente 0.2 0.5 ahí hay un poco de diferencia por ejemplo si yo empiezo a bajar el umbral significa que si lo bajo el umbral estoy como dejando pasar más personas con cáncer como sanos lo cual no es muy bueno porque los mando a la casa felices que no sé pues tal vez el efecto placebo hace que se mejoren también claro ya bueno entonces lo que queda yo igual este este notebook con la solución que yo escribí aquí no está tan linda pero da lo mismo lo voy a subir como un un notebook que se llama neurona cáncer solución el el trabajo autónomo entonces sería de aquí de aquí a la otra semana ver los videos en youtube que voy a subir que voy a bueno los puse anoche pero creo que todavía están privados así que los voy a habilitar son un poco menos de video que la semana pasada son como 45 minutos nomás dividido también en 5 videos y échenle un vistazo también a este a este cuadernillo que revisamos ya a los detalles tal vez que pasé que pasé más o menos rápido pero lo principal y lo que quiero que quede para nuestra próxima sesión que cuando ya vamos a empezar a construir modelos más complicados es cómo construir un modelo ya que es lo que estaba acá cómo optimizar un modelo que es esto que está aquí ya con el tema de los criterios y los optimizadores y después estas cosas más prácticas como por ejemplo cómo construir un dataset ya un data loader y estos aspectos como el checkpointing y otros aspectos prácticos que están al final del video asíncronos eso yo empiezo a renderear este video y lo subo de inmediato también al canal profe una consulta dime basado en el en el algoritmo multicapa nosotros tendremos la posibilidad de trabajar con datos expandidos igual en datos que perdón no te entendí datos la expansión de datos de que eso por lo menos nosotros lo vimos en la primera parte con el profe matié aumentación con la aumentación de datos vamos a ver aumentación de datos es algo que yo quiero que veamos en la próxima lección o en la subsiguiente pero cuando ya empecemos cuando empecemos a ver modelos más complejos vamos a ver que la aumentación de datos es súper importante porque necesitas muchos datos para entrenarlo bueno voy a detener también la grabación que estén muy bien cualquier duda recuerden por Slack por correo y si quieren si quieren hacer consultas así con cámara con videoconferencia me escriben y coordinamos un horario puede ser cualquier horario que les acomode y que yo pueda entonces por eso pido que me escriban y